Como todos ustedes conocen, a principios de año comenzábamos con la planificación formativa del Instituto Provincial de Desarrollo Económico, fruto del compromiso que tenemos con nuestras empresas y cooperativas cordobesas, en esa apuesta por la internacionalización, por ese apoyo a nuestros sectores productivos, por esas nuevas líneas de mercado, buscando siempre que nuestras empresas sean más competitivas y que estén también preparadas para resolver, desde luego, los nuevos retos. Comenzábamos con el curso de internacionalización de la PYME, que seguía el Business Free Emprendimiento, dos cursos que han finalizado y además con buen éxito, y hoy presentamos una nueva convocatoria para la adhesión de 30 nuevas empresas y cooperativas cordobesas a la plataforma Córdoba Shopping. Sin duda, medidas todas ellas contempladas en nuestro plan Impulso, concretamente un compromiso por Córdoba en las líneas estratégicas que teníamos de empleo y formación, innovación y desarrollo económico. Como decía antes, damos a conocer esta nueva convocatoria para la adhesión de estas nuevas 30 empresas de un plazo que ya está abierto, que está abierto desde el día 1 de septiembre hasta el 17 de septiembre. Y entre sus objetivos tenemos, por un lado, ofrecer la oportunidad a 30 nuevas empresas y cooperativas cordobesas de formar parte de la plataforma Córdoba Shopping a través de una formación práctica en el manejo de las herramientas necesarias para poder poner en marcha su tienda online y el uso de las redes sociales. Y por otro lado, tenemos el objetivo de consolidar Córdoba Shopping como la plataforma para promocionar la marca Córdoba, dar a conocer nuestros productos tanto dentro como fuera de nuestra provincia, promocionar también su consumo y a la vez que difundir nuestra historia y costumbres a través de los servicios de ocio y turismo. Por tanto, un gran escenario abierto donde se encuentran todos los sectores como puede ser la agroalimentación, la artesanía, la moda, la joyería, el turismo o el ocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!